Desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos continuamos trabajando para mejorar día a día nuestra propuesta de formación continua para todos los docentes de la provincia de Córdoba. Por eso y para eso, renovamos nuestro portal web para que toda la información que necesite esté accesible de la forma más clara y simple. El sitio ofrece en su pantalla inicial el menú principal, un espacio destinado para la sección noticias y un acceso a información de interés del sistema educativo. En el espacio destinado a las noticias podrá encontrar las últimas informaciones del ISEP y acceder a ellas para poder informarse sobre las novedades recientes. Allí encontrará información sobre las fechas de inscripciones, los lanzamientos de nuevas propuestas y gacetillas relativas a la agenda educativa e institucional del ISEP. Más abajo, también en la pantalla principal del portal, podrá encontrar más información de interés perteneciente a notas y artículos que versan sobre la problemática educativa desde diferentes áreas y perspectivas. En la parte superior del portal podrá identificar el menú del sitio. Desde allí accederá a las diferentes secciones que componen el portal. Desde la opción institucional podrá conocer qué es el ISEP, cuáles son las áreas de trabajo que lo componen y las personas que lo constituyen, como así también cuáles son los institutos de formación docente asociados que forman parte de nuestros trayectos formativos. En oferta académica se detallan todas las propuestas de formación que se dictan en el instituto. Las encontrará organizadas de acuerdo al nivel al que se destinan. Ingresando a cada uno de ellos se consignan los postítulos disponibles. Tendrá especificada la carga horaria, el detalle de los destinatarios, la certificación y el documento académico de la propuesta para conocerla en profundidad. Accediendo a la pestaña inscripciones del menú principal, podrá prematricularse en alguna de nuestras carreras. Ingresando a prematriculación encontrará la información de los trayectos que mantienen sus inscripciones abiertas. Desde el menú principal también podrá acceder al historial de noticias. Allí se organizarán todas las gacetillas con un criterio temporal, ubicándose las más recientes en la primera fila. También podrá buscar más noticias filtrando por trayecto o por fecha. Finalmente, en la solapa de contacto accederá a las diferentes vías de comunicación con el ISEP. Para comunicarse con el ISEP tendrá la posibilidad de contactarnos mediante un formulario de contacto que responderemos a la brevedad. También hallarán más abajo todos los datos para comunicarse con nosotros. Así también tendrá disponible en esta sección la información sobre cada uno de los institutos de formación docente asociados, dirección, teléfono, correo electrónico, sitio web y horarios de atención. Por último, desde el portal podrá registrarse para ingresar a autogestión, su correo ISEP y el campus virtual. Deberá hacerlo desde la barra superior del sitio haciendo clic en iniciar sesión. En la descripción de este vídeo encontrará el enlace al tutorial sobre cómo acceder a cada espacio. Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros docentes propuestas de calidad adaptadas a los desafíos del siglo XXI. ¡Gracias!